liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas sexto domingo de pasco dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno al fin será la paz y la corona los vítores las palmas sacudidas y un aleluya inmenso como el cielo para cantar la gloria del mesías será el estrecho abrazo de los hombres sin muerte sin pecado sin envidia será el amor perfecto del encuentro será como quien llora de alegría porque hoy remonta el vuelo el sepultado y va por el sendero de la vida a saciarse de gozo junto al padre y a preparar la mesa de familia se fue pero volvía se mostraba lo abrazaban hablaba compartía y escondido la iglesia lo contempla lo adora más presente todavía hundimos en sus ojos la mirada y ya es nuestra la historia que principia nuestros son los laureles de su frente aunque un día le dimos las espinas que el tiempo y el espacio limitados sumisos al espíritu se rindan y dejen paso a cristo omnipotente a quien gozoso el mundo glorifica amén salmo 109 antífona dios resucitó a cristo de entre los muertos y lo hizo sentar en su gloria aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios resucitó a cristo de entre los muertos y lo hizo sentar en su gloria aleluya salmo 113 b antífona han renunciado a los ídolos para consagrarse al dios vivo aleluya no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria por tu bondad por tu lealtad porque han de decir las naciones donde está su dios nuestro dios está en el cielo lo que quiere lo hace sus ídolos en cambio son plata y oro hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tienen nariz y no huelen tienen manos y no tocan tienen pies y no andan no tiene voz su garganta que sean igual los que los hacen cuantos confían en ellos israel confía en el señor él es su auxilio y su escudo la casa de harón confía en el señor él es su auxilio y su escudo los fieles del señor confían en el señor él es su auxilio y su escudo que el señor se acuerde de nosotros y nos bendiga bendiga a la casa de israel bendiga a la casa de harón bendiga a los fieles del señor pequeños y grandes que el señor los acreciente a ustedes y a sus hijos bendito sean del señor que hizo el cielo y la tierra el cielo pertenece al señor la tierra se le ha dado los hombres los muertos ya no alaban al señor ni los que bajan al silencio nosotros sí bendeciremos al señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén han renunciado a los ídolos para consagrarse al dios vivo aleluya cántico de apocalipsis antífona aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya 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 porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios aleluya lectura breve hebreos capítulo 10 cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados está sentado para siempre a la diestra de dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies así con una sola oblación ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado responsorio breve verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aleluya verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aleluya y se ha aparecido a simón aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo verdaderamente ha resucitado al señor aleluya aleluya cantico evangélico antífona la paz les dejo mi paz les doy aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la paz les dejo mi paz les doy aleluya preces oremos a dios padre que resucitó a su hijo jesucristo y lo exaltó a su derecha y digámosle haz que participemos señor de la gloria de cristo padre justo que por la victoria de la cruz elevaste a cristo sobre la tierra atrae hacia él a todos los hombres haz que participemos señor de la gloria de cristo por tu hijo glorificado envía señor sobre tu iglesia al espíritu santo a fin de que tu pueblo sea en medio del mundo signo de la unidad de los hombres haz que participemos señor de la gloria de cristo conserva en la fe de su bautismo a la nueva prole renacida del agua y del espíritu santo para que alcance la vida eterna haz que participemos señor de la gloria de cristo por tu hijo glorificado ayuda al señor a los que sufren da la libertad a los presos la salud a los enfermos y la abundancia de tus bienes a todos los hombres haz que participemos señor de la gloria de cristo a nuestros hermanos difuntos a quienes mientras vivían en este mundo diste el cuerpo y la sangre de tu hijo glorificado concédeles la gloria de la resurrección en el último día haz que participemos señor de la gloria de cristo terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración oración concédenos dios todopoderoso continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría en honor de cristo resucitado y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén